buenos días seguidores aquí andamos laburando gracias muy temprano andamos laburando ya aquí en california por acá andamos de chulada de más tiempo para toda la gente trabajadora del campo y así andamos trabajando para todos los que nos siguen ahí en la página muchas gracias por el apoyo feliz sábado y bendiciones para cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren feliz sabadito ahí está viejón vamos a arlui vámonos ricky vámonos a agarrar break se llegó la hora de ir a agarrar break mi gente ahí estamos al ratito ahí viene el diego miren ahí viene el llego al millón y pasadito hoy anda medio huevo bonito es el día de hoy ya andamos cerrando miren todo así como pueden ver ustedes ya andamos cerrando todo el bloque gracias a dios ya estamos acabando este bloque tan feo porque estaba muy lleno de terremotes es para todo a ver tu surco cómo está tu surco cómo andamos viejón al millón o qué al millón o qué al millón o qué mira andamos en los terremotos pero nadie aquí nadie raja nadie se raja no 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 hasta herramientas traemos para desboronar esos chingados terremotes mira no más ya estamos encontrando ahora sí ya el puro encuentro ahora sí no más irá chau ahí está morracita un saludo diego que nos sigan dónde la página de chiquilí martín chau ahí está